Sigue la delincuencia en Tlajomulco de Zúñiga. Durante la noche dos pandillas se liaron a golpes en el Cluster 11 en Santa Fe, sobre los cruces de Salamanca y la calle Barcelona. Una riña entre pandillas de la zona. Los sujetos arreglaron diferencias a golpes y realizaron detonaciones de arma de fuego, situación que dejó un saldo fatal. Los reportes de un pleito y balazos a la línea de emergencias 911 movilizó a la policía del municipio. Al arribo de los uniformados se encontraron alrededor de 12 casquillos percutidos de arma de fuego, además de un joven sin vida perteneciente a una de las pandillas del lugar, así como a otro más herido, integrante del otro bando. Se solicitó a los servicios médicos municipales de Cruz Verde, mismos que trasladaron al lesionado al puesto de socorros, donde minutos después falleció. Al arribo de los policías se logró la detención de un presunto pandillero que portaba un arma larga de fabricación artesanal. Este hecho delictivo movilizó un importante número de cuerpos policíacos y personal de la Fiscalía de Jalisco se encargó de indagar en la zona con la finalidad de integrar un expediente para esclarecer los hechos. Todo apunta a la lucha y apoderamiento de la zona para venta de drogas por parte de estas bandas de criminales que operan en Santa Fe y sus alrededores. Los muertos de esta riña y posterior balacera fueron trasladados al servicio médico forense para practicar los estudios periciales correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público y lo trasladaron a la Fiscalía de Jalisco. Para Noti 13 reportó Armando Villarreal.